La ex esposa de Chino Miranda, Natasha Araos, nuevamente es noticia, luego de que algunos seguidores se encargaran de señalarla fuertemente por aparentemente haber abandonado al cantante venezolano. Y es que muchos fanáticos no le perdonan a Araos que se haya separado del cantante cuando presuntamente se encontraba en sus peores momentos de salud, mientras que otros se han encargado de recriminarle, que según ella se quedó con el dinero del venezolano. Araos, quien recientemente se habría divorciado de Chino Miranda en el año 2021, ha recibido una serie de señalamientos luego de que nuevamente el delicado estado de salud del cantante se volviera tendencia, pues muchos afirman que ella lo abandonó en los peores momentos de salud del cantante venezolano. La salud del cantante comenzó a desmejorar notablemente ese mismo año de su divorcio luego de que él se contagiara de la enfermedad que todos conocemos y que esta terminara en una encefalitis. Y ahora mucho se ha dicho en torno a su salud, aunque nada ha sido confirmado. Pero muy poco se sabe del cantante, pues desde ese año 2021, precisamente desde el mes de septiembre, él decidió tomarse un receso, alejarse de los escenarios y también de las redes sociales. Es por eso que ahora el disgusto de la mayoría de sus seguidores se debe a que la también influencer se quedó radicando en Miami disfrutando de la vida junto a su hijo, mientras que aparentemente el cantante venezolano se encuentra muy pero muy delicado en Venezuela. Pero la ex de Chino Miranda estuvo explicándole a varios de sus seguidores que ella ya no se encuentra casada con el venezolano y que pese a esto y a que muchos creen que ella realmente lo abandonó, ella estuvo con él en los momentos más difíciles. Desde el día que cayó en cama en el año 2020 hasta este año pasado estuvimos juntos. Fue el tiempo más duro y difícil para él y allí a su lado estuve. Sin embargo, las críticas hacia ella aumentaron cuando precisamente la estuvieron señalando de haberse quedado con el dinero del cantante venezolano. Liberación ante la que Natasha Araos decidió no quedarse de brazos cruzados. Por la gente como tú que cree todo lo que dicen los medios amarillistas y personas que necesitan atención, este mundo está como está, pero el karma existe y todo lo que das se regresa multiplicado. De esta manera se defendió. También aprovechó la oportunidad de aclarar la situación actual sobre el estado de salud del padre de su hijo Luca, destacando que todo lo que se comenta actualmente no es cierto. Él está bien, trabajando en otro ámbito de su vida que no es el estado físico. Déjenlo en paz, si él no quiere aparecer y tomarse un tiempo para él, deben aceptarlo. Pero si quieren saber más detalles, escríbanle a su madre y ella seguro se los dará. Esas noticias ya no saben qué decir, él está bien y no está perdiendo la vida. De esta manera, nuevamente Natasha Araos deja a un lado todos estos rumores que han estado circulando en los últimos días y han asegurado precisamente que el estado de salud de Chino Miranda es realmente muy delicado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para los fanáticos, quienes aseguran que ella tiene su grado de responsabilidad en esta situación y no le perdonan el hecho de que no se encuentre al lado del padre de su hijo, incluso cuando ellos ya están divorciados. Pues para ellos, una pareja debe estar junta en las buenas y en las no tan buenas. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que no duden en dejar sus comentarios y por supuesto también suscribirse en nuestro canal, acá en YouTube y en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.